EL CONVERSATORIO Justo había un piquecito del conversatorio, bienvenido Diego. Bueno, muchísimas gracias, un placer, muy bien por suerte. Ya te lo deben haber dicho, ¿no? Pero bueno, sos un actor, pero te ponemos unos lentecitos y te ajustás a alguna cosa y algún parecido ahí lejano, pero representás bien al personaje, ¿no? En algo de las facciones de la cara, ¿no? Es algo que me han dicho y que cuando también empezamos, yo lo tenía un poco claro, yo tenía barba larga y yo sabía que cuando, y hacía muchos años que la tenía, pero sabía que cuando me afeitara, yo me conozco la cara, que los otros actores no me la conocían, y yo sabía que había algún parecido bastante cercano a eso, que con caracterización, como hubo después y demás, se iba a lograr, sí, una buena personificación. ¿Sí? ¿Qué edad tenés, Diego? Nunca pregunto la edad, hay muchas cosas que no pregunto, pero ¿sabés para qué lo hago? Para saber, entre tu edad y el hecho que realmente, no quiero utilizar términos de la jerga policial de aquel entonces, pero bueno, estuvo el país en pleno enero pendiente de un caso que siguió enero, febrero, que ha sido una de las también tragedias de la vida, por más que luego se hable de la crónica roja, pero es una tragedia de la vida que pasa en nuestro país, ¿no? Es como el caso conocido como el asesino de Carrasco o de Pablo Goncalves, ya personalizándolo, ¿no? Yo tengo 32 años, o sea que era un recién nacido cuando todo eso pasó. Es increíble. De todas maneras, igual tengo recuerdos de, no sé la edad, pero sí de chico, de escuchar hablar de él. En mi casa era un tema que se tocaba, era mi hermana abogada, y era un tema que siempre estaba rondando como la vuelta. Yo creo que, desde que más o menos tengo uso de razón, sé que, sé el nombre, sé que era un asesino, y sabía algunas cosas, ¿no? Obviamente ahora con el tiempo y con la investigación que llevó este trabajo, aún no he profundizado mucho más en eso, pero sí es algo que siempre supe que estaba ahí, que había sucedido. Claro. Y así que escuchabas algo de tu hermana y un poco de información de rebote tenías. Sí, sí. Hay algo que hay como un inconsciente colectivo. No es un inconsciente colectivo, es como una cuestión que tiene mucha gente. Nosotros hemos visto con el paso del tiempo y el trabajo sobre esto, nos han venido a contar muchas cosas, muchas anécdotas relacionadas a él o relacionadas a las personas que estuvieron involucradas, dígase víctimas, dígase familia, y es como que todo el mundo sabe algo o tiene algo que ver, ¿no? Obviamente personas de una generación con esto. Y hemos visto y lo hemos puesto como el título de que es el posible vecino de todos nosotros, con el paso del tiempo. Y es algo que hemos visto, que está muy presente hasta el día de hoy y en diferentes franjas etarias también. Una de las cosas que hablábamos también hace un rato es que hay un público muy joven que no está cerca de este hecho ni ahí, pero que lo conoce y que sabe de qué va y que se acerca al teatro y que también nos escribe y nos pregunta. Y obviamente un público más grande que sí está mucho más involucrado en todo. Claro. Cuando me contabas un poquito antes de entrar, entonces no voy a hacer que no escuche tu comentario, pero que empezaron en la pandemia a investigar. Sí, empezamos en plena pandemia hace dos años y medio, con las ganas que teníamos todos los artistas de hacer algo, y sin saber muy bien qué íbamos a hacer, Sebastián Carvallido, que es el director, nos convocó a Fernando Hernández y a mí, que venimos trabajando juntos hace muchos años, pero nunca habíamos actuado juntos. Y el deseo, en este caso de Sebastián o la propuesta, era vernos actuar juntos en algo. Y ahí, bueno, ¿qué hacemos? Y lo que nos preguntamos en ese momento era, bueno, ¿qué estamos consumiendo? Lo que estábamos consumiendo eran plataformas de streaming, a más no poder. Y, bueno, ¿qué hay en las plataformas de streaming? Estaba todo lleno de hechos reales pasados a la ficción. Dígase asesinos seriales, robos, catástrofes. Y dijimos, bueno, ¿qué pasó acá? Y entre varias cosas de las que hablamos, esta era, si se quiere, la que quedó sonando. Y en un momento, casi sin darnos cuenta, y de haber tomado la decisión de decir, bueno, vamos a hacer esto, ya estábamos trabajando, ya estábamos investigando, viendo recortes de prensa de la época, leyendo estudios de especialistas, en casos similares a este y a este también, hablando con personas que fueron cercanas o estuvieron presentes o vinculadas a la época y al caso. Y ahí empezamos a hacer esta construcción, la investigación por hacer esta construcción, que fue muy grande, fue muy desafiante también, porque realmente encontrábamos datos, cruzábamos datos, y eran, había algunos que decían unas cosas, otros que decían otras, lugares donde él estuvo, fechas y demás, y por allá logramos encontrar algo que nos pareció interesante, en un momento de la historia particular de Goncalves en la cárcel, que es donde sucede la obra, la obra sucede en el año 2000, en el 2000 Goncalves estaba procesado por dos homicidios y una violación, y estaba esperando la resolución del tercer caso, que era el caso Miller, que recién lo procesaron luego, si no me equivoco ahora, es en el 2002. Por aquel entonces sale un artículo en un semanario de la época, donde un periodista da su versión o relata los hechos del caso Miller, de una manera que Goncalves en la cárcel encuentra, digamos, que está mal narrada, que caen mentiras y demás. Y ahí él decide, dice, bueno, quiero comunicarme con algún periodista, le quiero dar mi versión de los hechos, con el interés también de poder, además de contestarle al periodista, limpiarse un poco públicamente. Cuestión que ningún periodista de la época acepta, hacer esta entrevista, y esta obra se sitúa en el caso, con la pregunta de qué hubiese pasado si, ¿no? Bueno, qué hubiese pasado si un periodista... ¿Sabes que yo ya ni me acuerdo de eso, no? De que, sí, de que no aceptaron notas, siempre hubo ahí un entretejido de, bueno, que iba a escribir su propio libro, eso te iba a haber llegado, ¿no? Que le propusieron escribir también... Hay muchísimas versiones, y hay versiones tan opuestas que llegan hasta el día de hoy con el lugar donde él se encuentra. Hay gente que dice, no, yo sé que está acá, y quien dice, yo sé que está allá, y realmente no se sabe mucho. También es una persona que, en este momento que no se le aceptó la entrevista, luego no ha dado entrevistas, no es una persona que se ha dejado ver demasiado. Entonces hay muchas cosas que, obviamente, hemos leído y nos hemos instruido, y hay otras cosas que pasan al plano de la ficción, en este caso. Porque, claro, ahí va, transita en la cárcel la entrevista. Sí. Al periodista le ponen de nombre Never, con eso juegan, pero dicen mucho, ¿no? Sí, o sea, estamos hablando de que el periodista es un Never Araujo, así ficcionado, al igual que lo es Goncalves, porque en una obra de teatro se narran, sí, los hechos históricos, los hechos reales, se cuentan, se pasan por determinadas cosas, pero el foco no está puesto ahí solamente, ¿no? Sino también en lo que pasa entre estos dos personajes. Y lo que pasa entre estos dos personajes en escena es lo que hace a la obra de teatro, a la acción, al drama, a lo que sucede. Y todo eso es imposible, de alguna forma, que sea realmente fidedigno con los protagonistas reales de esta historia, entonces pasa a ser una construcción, una construcción ficcional. Ahí va, y es ficción, pero que va hacia el pasado, viene al presente. Sí, va hacia el pasado. Al pasado y él en su cárcel, ¿no? Y él en la cárcel. No hay referencias a cuando él salió, ¿no? No, 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 la obra sucede ya en el 2000, sí se contextualiza un poco, para quien también no está tan cercano al hecho o no lo conoce en profundidad, sí hay una contextualización para que se pueda entender y conocer la historia real, pero sí se narran los hechos, sería imposible contar esta historia sin narrarlos, pero el foco de la historia, lo que hacemos, está puesto en el victimario, en este caso no así en las víctimas ni en los casos, sino en lo que el victimario quiere en ese momento, en el 2000, que es responder esta carta, que es limpiar un poco su imagen, y al resto también hay más cosas que dejamos para que los espectadores también las vayan descubriendo a lo largo de las funciones. Y la investigación, siempre que se hace una recreación histórica o algo un poquito más de documentar algo real, termina siendo un hecho que atrapa también, ¿no? Porque ustedes investigan para hacer una obra, ¿no? Tampoco, no, acá ustedes no son la justicia, no son periodistas que no se proponen escribir un libro nuevo, ¿no? Si una obra, ¿hasta dónde vas con la investigación en un caso así, Diego? ¿Necesitas unir algunos puntos o necesitas, como te escuché, hacer referencia a que nos llegaron comentarios, conocidos, gente que se fue acercando? Sí, en nuestro caso fue lo siguiente, fue tratar de llegar lo más profundo posible para poder contar esta historia tomando decisiones, ¿no? Si nosotros lo dejamos al azar determinadas cuestiones que tienen que ver con fechas, hay cosas que no estamos decidiendo. Nosotros tenemos que poder, como artistas, poder decidir qué es lo que estamos mostrando, cómo lo mostramos y qué tratamiento también le damos a eso. Entonces, la investigación fue muy profunda, no solamente en este caso, sino también en la idea de un psicópata con sus características, de diferentes psicópatas, con sus características, qué puntos hay en común, cómo podemos llevar eso hacia el lenguaje de la escritura y después también hacia el lenguaje de la escena. ¿Cómo se actúa esto? ¿Cómo hago yo en este caso para poder ponerme en la cabeza, en el cuerpo de este hombre y poder llevarlo a escena de una manera que sea humana, que no sea una caricatura, que sea real? Y ahí siempre está esto de, bueno, ¿cuál es el trabajo del actor? También en este caso, que a diferencia de repente del trabajo de un imitador, que puede tomar rasgos físicos, físicos, vocales, de postura, de gesto, y algunos lo hacen maravillosamente y es genial verlos. Nuestro trabajo de los actores tiene que ver con otra cuestión un poco más profunda, pero no hablo profunda a nivel de importancia, sino profunda a nivel de psiquis, de, bueno, ¿qué quiere este tipo? ¿Qué hace? ¿Cómo actúa? ¿Cómo funciona su mente? ¿Qué es lo que entiende y qué es lo que no entiende? Una de las cosas que tienen en común los psicópatas tiene que ver con la empatía o la falta de empatía, el problema de entendimiento hacia el otro. Pero no, no es no querer entender al otro, es realmente no poder hacerlo. Hay alguien que está sucediendo algo y hay una recepción que no sucede en este cuerpo. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo? ¿Cuáles son los procesos que puedo atravesar como actor para llevar esto a cabo? Y, bah, son descubrimientos maravillosos que son muy difíciles de poner en palabras. Yo creo que hasta el día de hoy no sabría explicarlo muy bien qué es lo que hago cuando estoy en escena, pero cuando estoy ahí lo tengo claro y es un trabajo realmente cansador. Es una forma de pensar distinto, ¿viste? Es como si la lógica fuera diferente a lo real. Hacemos una breve pausa, Diego, y seguimos, ¿te parece? claro que sí. Vamos a continuar hablando con Diego de Vincenzi. ¿De Vincenzi o de Vicenzi? De Vicenzi. Ya se puede decir de cualquier manera. Porque es con Vicenzi se escribe con C, con Z, y De Vicenzi. De Vicenzi. No, de Vicenzi. Pero decilo como quieras, está muy bien. Vamos a seguir hablando con Diego. No alcanza con oír. Es mejor escuchar. Espíritu Libre. Espíritu Libre. Nuestras conversaciones. Bueno, seguimos conversando con Diego de Vicenzi, ¿bien? Que hace de Pablo, con Calves en la obra, Fernando Hernández hace de Neber, Patricio Raurich. Patricio Raurich, sí, es el cabo Gutiérrez. El cabo Gutiérrez. Es el policía encargado de cuidar estos encuentros que tienen estos dos personajes en la cárcel. ¿Hay también dentro de lo que es ficción y realidad algún relato donde se respeta la cronología o no necesariamente es relevante ese punto? En la obra, como está contada, sí hay un paso cronológico por los hechos. Sí, por los hechos. También por la entrevista que plantea, en este caso, el periodista, que va caso por caso. El periodista va preguntando por lo primero, lo segundo, lo tercero, tratando de reconstruir todo. Sí hay un orden cronológico donde se cuentan los hechos, pero no es una revisión de los hechos. Yo no podría decir que sí hay lecturas del expediente, por ejemplo, directamente del expediente. Con declaraciones de él. Con lo que narra el expediente. Con lo que narra el expediente. O resúmenes también de eso, porque ponernos a leer directamente el expediente sería larguísimo en escena. Pero sí hay cosas que están muy vinculadas a lo real, fechas, lugares, nombres. Y después hay una gran cuota de ficción, no en los hechos que tienen que ver con el caso, con los casos en los que está involucrado, por los que fue procesado. Pero sí la ficción siempre está sobrevolando todo, porque una cosa es cuáles son las intenciones que están por detrás cuando Goncalves dice algo. Eso es algo que los actores tenemos que tener muy en claro. Está el dato y después está por qué el personaje dice ese dato. Y eso muchas veces cambia la interpretación del otro en el escenario y del público también. Y Diego, ¿tenés conocimiento de algún acercamiento, algún familiar cercano, lejano a ver la obra? De las personas involucradas son familias, ¿no? Mira, no tenemos claramente un conocimiento de si alguien cercano fue a verlo. Si nosotros hemos estado en contacto, en un principio, con algunas personas del entorno, que sí, algunas han ido a ver la obra, eso sí lo sabemos. Nombres que preferimos no dar, también por cuidado con personas que han colaborado con el proceso. También hubo un cuidado nuestro y una decisión fuerte a la hora de decir, bueno, a quién nos acercamos y por qué nos acercamos o no a determinadas personas. Sabemos que al acercarnos a un protagonista real de este hecho, digamos la familia de cualquiera de las víctimas o digamos su propia familia, hay una cuestión subjetiva que puede llegar a invadir un poco el relato de ficción que nosotros estamos creando. Y acá no hay un punto de vista o una manera de narrar los hechos que pueda de repente conformar a todas las partes. Se cuenta la historia desde muchos lugares y tenemos que ver también quién es quien la cuenta, el protagonista y entonces de qué manera también cuenta la historia. Entonces nos cuidamos del acercamiento también a los protagonistas por una cuestión que entendemos también es de respeto para con ellos y de libertad artística y dramática para con nosotros. Y con la investigación fueron hasta ahí nomás o también se informaron del después, de su salida de Paraguay, estuvo preso. Nos informamos del después. Pues a mí hay muchas cosas que me han servido que están situadas. Es una vida de obra de teatro, de película increíble también, con todo el componente dramático que tiene en su vida. En el antes y en el después. Y lo que afectó, que fue lo más importante. Hemos hablado con gente que lo conoció antes, durante su estancia en la cárcel y también después. Con gente que lo conocía. Sí, y a mí me han dicho cosas que para mí han sido muy reveladoras. Voy a poner un ejemplo de una persona que lo conoció antes. Dijo algo dentro de todo lo que dijo, que no quisiera contar la anécdota completa, pero sí dijo algo que a mí me sirvió mucho actualmente. Me prendió una lamparita que fue, yo lo que sentía era que me miraba pero no me veía. Y a mí me dio una expresión muy clara de ayudarme a entender en imagen lo que venía leyendo y lo que venía escuchando de especialista. Y como esos hay muchos casos, también en la investigación nos hemos puesto a leer y hay quien salió a cenar también con él luego de salir de la cárcel. Y por ejemplo, dentro de lo que me acuerdo ahora, en una cita, él se puso a rezar antes de empezar a comer. Claramente la cita no funcionó del todo. Y otros casos también de personas que lo conocieron también adentro de la cárcel. Y después se casó y todo, ¿no? Sí, se casó, tuvo una hija también. Sí, sí, sí. Sí, es sensible por todos lados el tema. Totalmente. Y ha dado para muchísimo, ¿viste? Es algo que nosotros nos preguntábamos hace un tiempo atrás, cómo este tema ha sido tratado en tantos medios y de tantas formas, pero también cuando se pasa a la ficción hay una sensibilidad un poco más especial. Quien dice que esto se debe o no se debe hacer, quien dice que esto es preferible olvidarlo, quien dice que se debe hacer para que no vuelva a suceder, y quien dice que ya forma parte de nuestra memoria, y que ya además de que es muy sensible, es un hecho de nuestra historia, y sería imposible pasar por los 90, contar la historia de Montevideo, de Uruguay en los 90, sin pasar por este mojón. Entonces, hay tantas posturas como personas que pueden llegar a formar una opinión sobre el hecho de que se haga una ficción, sobre esta cuestión tan sensible que sigue afectando a mucha gente. Y nosotros somos conscientes de eso, siempre lo fuimos, siempre lo fuimos, desde un principio fuimos conscientes de lo que se podía generar, y hemos obviamente asumido la responsabilidad de eso, y también hemos tratado de tener el mayor respeto posible a la hora de trabajar. Diego, ¿cómo estudiaste un poco su lenguaje no verbal, su gestualidad? Yo recuerdo que después de un montón de años tengo como una mirada de percepciones, un poco muy lejana, tendría que volver a ver algo, pero sí recuerdo como la expresión de la cara también, de muchas expresiones, muy fría, distante, como dijiste, no de mucho revoloteo de ademanes de sus manos, ¿cómo lo trabajás eso? Mira, la mayoría... O es un polo con Calvis intenso y que capaz que es totalmente errada esa apreciación. En la tele se lo veía entrar y salir esposado, generalmente, ¿no? Sí, mira, por lo que me han dicho... Y rodeado. No, no lo conocí, pero por lo que me han dicho, personas que sí lo han conocido, se ha logrado algo muy cercano a él. Lo cual para mí es muy interesante, porque no haberlo conocido, saber que con las herramientas que se han contado han funcionado es interesante. Muchas de las cosas que tienen que ver con mi actuación son una consecuencia del entendimiento de cómo funciona la mente de este tipo, o de cómo funciona la mente de estas personas. La mayoría, te diría, de lo que se puede ver en escena es eso. Pero sí, hay algunas personas que lo han conocido o lo han visto, más que conocido también cuando he estado dentro de la cárcel, y me han dado algunos datos que tienen que ver con la postura, que tienen que ver con una forma de sentarse, una forma de estar, que sí me han servido para terminar de completar, digamos, un personaje. Un personaje en tres dimensiones que está, se ve, pero también está viviendo una situación. Entonces, creo que es resultado de todo eso. Pero acá, y una vez más, vuelvo a repetir algo que dije hace un ratito. Yo sé que hay algo que todavía no termino de poder expresar bien de lo que hago en escena, que lo veo cuando estoy ahí, y que realmente es como si estuvieran, como si tuviera que volver después de salir de hacer este personaje. Y así como otra cosa particular, es que nunca he terminado una función, una obra, una pasada tan cansado, como termino con esto. Realmente termino con un agotamiento muy fuerte. Que no me ha pasado en obras que han sido más largas, y que me han llevado a otro trabajo físico, si se quiere, no. Ahora particularmente hay algo que hace que el agotamiento sea mucho mayor. Claro. Al mismo tiempo él era relacionista público de un boliche, conocido, ¿no? Sí. Entonces ahí se va a haber cruzado, lo va a haber visto, conocido, un pueblo de gente, ¿no? Bueno, gente que ha ido, que por ejemplo fue a declarar que estuvo presente la noche de uno de los asesinatos, o desapariciones en la noche de asesinatos luego. Hay un montón, hay gente con la que nosotros hemos hablado, y que también forma parte de este equipo, del equipo nuestro, de trabajo, ha estado cercana a Núcleos. Y sí, es un tipo con muchísimas facetas que sale de lo común. Creo que también eso es una de las cuestiones que interesa mucho en esto, ¿no? No se esperaba que este tipo estuviera en Carrasco, no se esperaba que fuera hijo de esta familia, ni se esperaba que tuviera la posibilidad de ser un relacionista público y que tuviera sus formas. No era la persona que se esperaba pudiera cometer estos asesinatos. Entonces creo que eso también ha ayudado a potenciar y mitificar, si se quiere, también su nombre y su historia. Porque sale de lo común, por lo que hizo, pero también por lo que era. ¿Quién es el que hizo eso? ¿Y a qué le atribuís que sea un éxito la obra? Que como hablamos al comienzo de la nota, lleve una generación joven que de repente no vivió hace 30 años, no vivió el hecho de, ¿no? Capaz que hasta incluso no va tanto al teatro, para arriba lo que quieras. También gente de teatro, gente que no, gente mayor, gente joven. ¿Qué te parece que remueve esto? En primer lugar, creo que la temática es una temática que nos es cercana y que involucra de cerca a nuestra sociedad, a gran parte de nuestra sociedad. Y creo que eso es un... Hay algo que yo saldría volando a verla, si fuera yo el que vería este cartel. Eso, por un lado, creo que es como lo principal. Y también luego del estreno y ya el paso de las funciones y demás, nosotros creemos que hemos logrado lo que tratábamos de hacer y tenemos una muy buena respuesta en sala y una muy buena devolución del espectáculo. Y creo que también, bueno, eso es algo además de un placer para uno, creo que es algo también que ayuda a que la obra suceda y sea un éxito y la sala se llene de todas las funciones. Y realmente desde nuestro lugar es un total agradecimiento. Nos contaste cómo terminás vos después de la obra. Te voy a preguntar cómo se va el público porque sería capaz que una percepción de relatar algo sobre el final de la misma, no lo sé. Hay tantas percepciones como público, como espectadores, ¿no? Lo que sí cuando se prende la luz uno ve las caras y además siente lo que sucede en la sala. Uno cuando está actuando, por más de que no esté mirando, hay algo que se va sintiendo y se escucha en el silencio y en la respuesta que está presente. Y sí hay algo que nos está dejando muy contentos. Debe ser fundamental esa luz prendida en el final para la bajada a tierra, el ver que ustedes son actores, ¿no? Sí. Y también la vara de... Como un personaje así luego se pasa, pasa la frontera de la ficción. Venía el otro día caminando por la feria y me gritaron Arriba, Goncalves, Fuerza Hoy. Y claro, es algo particular, ¿no? Que suceda eso y cómo hay una identificación con determinados personajes. Lo que sí creo que es una obra que sí es una obra sensible, pero es una obra que se disfruta más allá de que se conozca del caso, que no se conozca del caso, que se tenga una edad más grande, de más chica. Creo que es una obra que hemos tratado para que pueda ser disfrutada por un amplio público. Y creo que esto también es uno de los factores que hace que la obra esté funcionando como está funcionando ahora. Bien. Va en La Candela los viernes, 23 horas, ¿no? Sí. Los viernes a las 23 horas en La Candela. Hay un número de teléfono para hacer reservas, que la pueden encontrar en la página web de La Candela o en las redes de Teatro del Arte del Fondo, el TAF, que es nuestra compañía, o las redes también de La Candela. Bien. Muchas gracias, Diego. Muchísimas gracias, Gustavo, Carolina, por el espacio. Ha sido un enorme placer. Gracias. La radio está pegada a la vida. Espíritu Libre.